La nueva empresa del grupo Mercon se visualiza como la suplidora de plantas de todos los productores de café arábigos del país. El costo es por unidad, ¿verdad? Obviamente va a inferir mucho los volúmenes. Aquí puede venir alguien a comprarme 10 plantas o puede venir una persona a comprarme un millón de plantas sin ningún problema. ¿Verdad? Queremos atender tanto al pequeño productor como al grande. Más o menos por donde andará rondando. Va a depender mucho del cultivo, ¿verdad? Pero te puedo decir que una planta de café injertada, el costo aproximado va a ser cerca de 25 centavos de dólar por planta. Las técnicas utilizadas por trasplantas serán amigables con el medio ambiente. No utilizamos bolsas plásticas, sino papel de material biodegradable que al cabo de seis meses se desintegra. Tampoco utilizamos tierra, sino turba vegetal, que es una masa formada con restos de plantas. Este material mejora el desarrollo de las raíces porque hay más espacio poroso. Y por ser un material inerte, evita los riesgos de propagar plagas y enfermedades. En 1.2 millones de dólares está proyectada esta inversión de capital nicaragüense y guatemalteca. Muy pronto empezamos a trabajar lo que es cacao, vamos a trabajar también lo que es forestales, desde teca, eucalipto y especies nativas. Y vamos a trabajar también el tema de hortalizas y flores. Hortalizas como tomates, chiles, jitomates, en fin. La idea es que como empresa podamos incorporar todo el pool agrícola que se tiene en otros países. Para este año Transplanta tiene ya comprometidas y en producción 3.5 millones de plantas, pero la capacidad instalada de la empresa es para una producción anual de 10 millones de plantas.